Sí, antes nos vamos al móvil con Julián Chávez porque está la Ministra Nadal para terminar de responder consultas acerca de lo que dejó la conferencia. Juli, te estamos escuchando, buenas tardes. Muchísimas gracias, lo decían Ana María Nadal, Ministra de Salud, bueno, que va a responder algunas preguntas. Ministra, gracias por estos minutos. Estamos en mitigación, usted bien lo explicó, y esta cuestión de que va a cambiar la forma en que vamos a decir la persona que es positiva y esto puede traer un aumento de positivos en la provincia, pero se entiende que es la mejor manera en esta etapa. Sí, la verdad que el hecho de confirmar por nexo clínico epidemiológico a las personas positivas genera una capacidad de diagnóstico a partir de PCR porque, bueno, si una persona convive con otros convivientes, contacto estrecho y tiene síntomas de coronavirus de un positivo, claramente en una situación de pandemia en donde el virus del coronavirus ha desplazado al resto de los virus, es para entender que tiene coronavirus. Alguna epidemióloga dijo hace algunas semanas, en algún momento todos los resfrios y todas las fiebres va a ser coronavirus. ¿Ya estamos en ese momento? No, no, esto no es así. Esto es que sí hay una mayor circulación de coronavirus en la provincia, pero sigue habiendo influenza A, B, hay gripe. No, no puede entenderse que toda enfermedad respiratoria sea coronavirus. Así que esto no debe interpretarse así. Lo que sí debe es ser estratégico en el diagnóstico, diciendo si tenemos un conviviente de un contacto estrecho y tiene sintomatología, darlo por confirmado como coronavirus y permitiendo que esa PCR diagnóstica pueda utilizarse en buscar más y en detectar más personas positivas para poder aislar y hacer esta estrategia integral que decimos que no es solo mitigar, sino es contener y mitigar, contener y mitigar. Hemos escuchado muchas veces que testeos masivos es la mejor forma, pero bueno, acá de alguna forma se está protegiendo esos PCR porque no tenemos tanto o se entiende que es la manera que se puede hacer. No, lo que pasa es que son dos cosas distintas. La PCR no es una técnica para el testeo masivo. La PCR es una técnica del gol estándar diagnóstico, digamos, es el diagnóstico más sensible, pero no tiene características de masividad, por lo que implica la detección y lo que significa el proceso de diagnóstico. No podría tener características de masividad. Lo que sí tenemos con características de masividad y que lo hacemos y lo abordamos cuando realizamos las brigadas son los test rápidos para ver si la persona ha desarrollado o no anticuerpos y depende qué anticuerpo desarrolló o no, todavía está activo en la enfermedad y de esa manera se confirma luego con una PCR esa positividad. O si no, a través de serología, otro tipo de serología que es Eclia, que está con este sistema. También podemos saber si la enfermedad está o no transitando o transmitiéndose dentro de un barrio. Estos son los estudios de carácter de masividad, pero la PCR nunca sería un estudio de carácter masivo. Nos dio un dato que nos parece optimista. Ha bajado la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva. Aumentan los casos, pero bajó del 70 al 65. ¿Eso es porque están contagiando más jóvenes y porque el virus va perdiendo letalidad? ¿Se puede decir eso? Sí, también se puede decir que es porque hemos ampliado la cantidad de camas de terapia intensiva. En este momento el hospital central ha habilitado 14 camas más. Estamos en un proceso de habilitar aún más camas de terapia intensiva. Zagas nos dijo que el 85% es crítico y tenemos que pensar en cerrar actividades. Estamos lejos todavía de ese número. Sí, en realidad también podemos decir que el 75% es crítico y cuando estemos cerca de ese porcentaje es cuando ya tenemos que pensar en que el sistema de salud está altamente exigido. ¿Puede pasar con el número de contagios que estamos teniendo en estas semanas? Nosotros vamos monitorizando mucho cuántas personas se contagian, las edades de las personas que se contagian, el problema de las personas que se contagian. Bueno, ahí está hablando con Julián Cháver, con nuestro compañero, la ministra de Salud, Ana María Nadal. Trataremos de restablecer el contacto. Llegan un montón de consultas de los televidentes. A ver, Juli, ¿nos escuchás? Sí, yo lo escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Bien, perfecto. Por favor, siga. Se cortó un segundito. Sí, estábamos diciendo que hacemos un seguimiento diario de la cantidad de casos que se contagian. Más allá de bloquear y de seguir a los contactos estrechos, vamos analizando las edades y cómo van cursando diariamente las personas que se contagian. Si corresponden al grupo de que lo van a hacer en forma leve o moderada. Y quiénes son los grupos, la cantidad de personas por día que constituyen grupos que pueden ser críticos y utilizar recursos de terapia intensiva. Han hablado, el gobierno ha hablado muchísimo de la importancia de la cuarentena, la importancia de la distancia social, lo que el virus puede hacer a los grupos de riesgo. Y nos sorprendimos en la marcha del 17A de que hay muchos mendocinos que dicen o el virus no existe o no es tan letal, no necesitamos encerrarnos, la cuarentena no sirve. ¿Usted qué sintió cuando vio a esos mendocinos diciendo eso? Bueno, en realidad quiero decir que el virus existe, la pandemia existe, los enfermos de coronavirus existen, no es un invento. El invento y la enfermedad existe y la situación pandémica existe. Entonces, en esto es un llamado a la conciencia de que no hay que minimizarlo, hay que ser también solidario intergeneracionalmente, sabiendo que por ahí a los jóvenes que sin estigmatizarlos, pero sí, pidiéndoles que desde un punto de vista de solidario, que si bien la enfermedad en ellos va a transcurrir en forma leve o oligosintomático, sean cuidadosas de las personas que tienen riesgo, los protejan, los cuiden, cuiden a los adultos mayores. Esto es verdaderamente, las epidemias tienen una parte que es el sistema sanitario, pero tiene una gran parte que es una conducta poblacional, depende de las poblaciones, así que a ese mensaje quiero decirles que sí existe el virus y que por favor tomemos conciencia de que somos todos responsables de evitar la transmisión del virus. Entonces, y en la medida que lo evitemos, de la medida que podamos estar como estamos y que el sistema de salud pueda dar estas respuestas, también vamos a poder seguir disfrutando de la mendoza que tenemos, una mendoza con empleo y una mendoza con actividad. Le voy a dar dos minutitos más que los chicos tienen preguntas de la gente ahí en el estudio y los escucho a ustedes. Sí, mirá, llegan consultas de este tipo. Por un lado, personas que son mayores de 60 y que dicen, si no tengo comorbilidad y si me siento bien, me puedo quedar en mi domicilio. Y por el otro lado, personas que son menores de 60 y dicen, yo no quiero quedarme en mi casa, no tengo seguridad, soy hipertensa, si me pasa quiero estar hospitalizada. Bien. Personas de más de 60 que dicen, no tengo comorbilidad, estoy sano, si puedo elegir quedarme en mi casa si tengo el virus. Bueno, siempre las personas mayores de 60 años no forman criterio de aislamiento domiciliario en la guía técnica, pero todo siempre va a pasar por la evaluación de un profesional médico que va a ser quien va a asistir y va a determinar la situación de cada una de las personas. Pero en términos generales, el aislamiento domiciliario y extrahospitalario está pensado para las personas mayor o menor de 59 años. Y el otro caso que creo que lo respondió, una persona de menos de 60, pero que tenga algún problema de salud o que su casa no esté en condición. Exactamente, en esos casos, si es una persona menor de 60 años, pero que tenga una comorbilidad no compensada, por ejemplo diabetes, hipertensión, el criterio es internación hospitalaria. Y a una persona que tenga, que el criterio sea situación social, ahí es la internación hospitalaria. Muchísimas gracias por su tiempo y su amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, la ministra Ana Nadal ha cambiado la forma de resolver... Y quien no, lo estuvo explicando, se amplió la cantidad de camas en terapia intensiva, por eso hemos bajado de 70 a 65, y dio un dato la ministra, dijo 75% de camas ocupadas ya es crítico y hay que pensar en terminar con algunas actividades. Por ahora, lo dijo el gobierno hoy, seguimos como veníamos hasta el 31 de agosto. Juli, muchas gracias. Un abrazo, Juli. A ustedes. Hasta luego.